qué tal amigos hoy les voy a mostrar cómo liberar un equipo en motorola de la compañía metro pcs primero ingresamos un chip en este caso es un chip mexicano vamos a poner la batería vamos a prender y vamos a esperar a qué a que termine su a que termine de prenderse como ven es un teléfono de la compañía metro pcs original de metro pcs es un motorola ahí nos dice que el teléfono está bloqueado de red que se puede desbloquear el desbloqueo es totalmente gratis nada más hay que checar que sea elegible muy bien nos vamos a ir donde dice device unlock ok antes que nada se tienen que conectar una red wifi se tiene como les comento tienen que estar conectados a una red wifi ok nosotros ya estamos conectados vamos a empezar con el desbloqueo vamos a darle otra vez device unlock aquí donde está este símbolo vamos a permitir vamos a darle otra vez aquí le damos en continuar aquí nos dice permanente un lock que si deseamos el el desbloqueo permanente vamos a ponerle que sí aquí nos dice un lock aproved que está aprobado la liberación aquí nos dice un lock aproved que está aprobado la liberación está aprobado permanentemente aquí ya ustedes ya nada más le dan en restaurar ahora o restaurar después vamos a ponerle restaurar después aquí me dice que tengo que restaurar ahora dice que ya muy bien antes de restaurar les voy a enseñar que que ya me empezó a leer la tarjeta la tarjeta sim que había puesto ya no las detectó porque el equipo ya se desbloqueó ya nos dice ahí el nombre de la compañía hay un iPhone 4G muy bien ya está listo sería todo amigos ya nada más le dan en restaurar ahora y el teléfono se va a apagar pero ya está completamente liberado este método es un método es un método gratis sea todo buen día hasta pronto no 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 Gracias por ver el video